bueno pues vamos a hacer una especie de devlog de auto estela la última versión 006 que obviamente sigue en super early access sólo podéis jugar por ahora a través de itch pero la idea es que dentro de poco esté en steam que ya os bombardearé con movidas de que hagáis weaselies y demás y bueno pues que hay en esta versión que no había anteriormente vale en opciones por fin ya tenemos una forma de gestionar el sonido por ahora sólo está el genérico pero lo haré tanto para la música como para todos los sonidos los créditos como siempre pues ya estáis tanto los suscriptores como los watches donations tema de esto lo suelo explicar mucho durante los directos pero bueno es el momento que alguien haga una donación no se suscriban el canal o cualquier cosa gastando las monedas del canal tenéis la oportunidad de aparecer como en los créditos del juego porque habéis participado en que el proyecto salga adelante vale a nivel de gameplay lo que más por así decirlo hemos estado trabajando durante los streaming si fuera de ellos es el tema de la cámara que por ahora vais a ver una aproximación al que sería la cámara final y bueno el lado cambiado y estoy utilizando ahora cine machine y estoy jugando con un montón de parámetros y viendo que es más cómodo y que no pero bueno como veis más o menos ya podéis por así decirlo apuntar hacia donde queréis ir hay que jugar mucho con la posición del mouse y por eso estoy tocando bastante el tema de los parámetros es algo que va a ir cambiando y de hecho no me convence ni a mí por ahora pero bueno sigue siendo mejor que la otra forma que ni siquiera se veía si alguien te atacaba por la espalda y simplemente darle un play me decís qué tal como siempre acepto sugerencias y podemos ir viendo luego a nivel de un poco más de gameplay sí que hemos estado tengo que cambiarlo pero hemos hecho ya con 6 de craft un escudo que parece un escudo vale ya no sólo te aparece la barra de abajo sino que ya veis que tenéis el escudo activo y bueno lo que es la velocidad de la producción nuestra como personaje un poco más rápida por lo tanto cuando vamos aquí adelante y a la vez hacemos la opción del turbo no se ve penalizada a la velocidad de los proyectiles como siempre para jugar por ahora tenéis que darle al aire en el nexo esperar un tiempo y aparecerán las naves aquí ya es cuando empezará el tema de los disparos y ya veréis como la cámara ahora las naves siguen siendo un poco estúpidas para seguirnos de hecho a la velocidad de disparo y su forma de seguirnos es bastante mala tenemos seguimos teniendo explosiones y volver a empezar la partida así que nada esto sería un poco el de blog voy a tratar de ir mejorando el formato y así tendréis información de que hay en las nuevas versiones así que nada espero que os guste como siempre darle un play en niche que os dejaré por ahí la url y nada nos vemos en los directos jajito